Para todas las personas que estamos solos, que no tenemos la media naranja, pues escuchémosla, esta hermosa canción Escúchela, compártela, para tener más canciones para tú y para ti, para muchas personas, dice así Necesito una compañera, que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Necesito una compañera, que me ame y que en verdad me quiera